Desgraciadamente, quien impone agenda es el Ejecutivo Provincial, porque son los que tienen el quórum, y entonces a partir de ello es que podemos sesionar o no. Hoy sí hay esos dos temas, creo que son los más sobresalientes, y en ambos temas, en el medio, se van a necesitar préstamos. Por ejemplo, en la de la creación de la universidad de oficio, yo he estado en dos comisiones por donde ha pasado este proyecto, en ninguna de esas hemos podido observar que nos den un plan de inversión, porque si se crea, hay que saber cuánto supuestamente se va a invertir, en qué tiempo se va a hacer, dónde se va a hacer, hay un sinfín de cuestiones que para nada han estado ingresadas en el expediente. Así que lo que sí sabemos es que quieren ya ponerlo en el presupuesto a esta universidad, sin saber siquiera dónde va a funcionar, cómo, recuerden que hay docentes por medio, etc., ni de dónde van a aparecer los fondos, pero a partir de esta ley también se habilita, tal cual lo dice la ley, para que gestione fondos el gobierno provincial y que use partidas presupuestarias de otros lugares para la inversión en este proyecto. Tiene que ver con su actuación en general de este gobierno provincial, que nosotros decimos está en decadencia, y está en decadencia porque está llegando al fin de su segundo mandato, y sin poder concretar ni el 10% de las cosas que se propuso. Sobre todo en materia educativa tiene una gran falencia este poder ejecutivo, este gobierno de la provincia de Jujuy. Recuerden ustedes el pacto educativo, ¿qué fue el pacto educativo? Hoy no hay nada. Un pacto educativo que lo sancionaron a los empujones, donde no se respetaron las opiniones, donde no se le dio intervención a todos los jujeños y jujeñas que debían darla, y en materia educativa es donde más falencias hay, no solamente en materia de edilicia, pero tiene que ver con el doble discurso de este gobierno provincial, dice una cosa y hace otra. Por supuesto que estamos de acuerdo en que se creen universidades, y universidades para el trabajo, pero si usted ve el proyecto, ahí no hay nada, digamos, es solamente un título para salir a promocionarlo, pero no hay presupuesto, no hay docentes, no hay una estructura necesaria que necesita una verdadera universidad. Creo que muchas veces el gobierno provincial hace anuncios vacíos de contenido y es lo que lo ha caracterizado en estos ya 7 años de gobierno.